El presidente Yamate hizo la entrega de la orden presidencial a Kevin Cordón, Carlos Martínez y Luis Grijalva, quienes recientemente participaron en los Juegos Olímpicos celebrados en Tokio, Japón. El mandatario exaltó la contribución de los 26 atletas que hicieron en pro del deporte y dejar en alto el nombre de Guatemala. Son embajadores de la paz, son embajadores de la paz de un pueblo que está urgido de encontrar la unidad y la paz entre nosotros. Más que cualquier otro evento a lo largo del año, las Olimpiadas tienen esa capacidad de generar la unión, de inspirar, de demostrar que es posible hacer las cosas. Así como ustedes, podríamos hablar de tantos atletas guatemaltecos que nos demuestran que hay más cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Que unidos podemos transformar Guatemala y luchar juntos para hacer frente a los retos actuales. Los atletas realizaron el cambio de la rosa de la paz, que los acredita como mensajeros de la paz. El cambio estuvo a cargo de Kevin Cordón, Isaac Leiva y Erika Esteban en representación de los atletas. Uno de los galardonados más destacados fue Kevin Cordón, quien dijo estar orgulloso y satisfecho con su labor como atleta de alto rendimiento. Hoy ya no puedo utilizar una palabra correcta para decir lo feliz y lo emocionante que ha sido desde los Juegos Olímpicos hasta el día de hoy. Es algo muy bonito que me tocó vivir en la parte deportiva de haber cumplido un sueño, llegar a instancias finales en unos Juegos Olímpicos. En la parte personal, todo el apoyo, toda esa vivencia. El 4 de agosto para mí va a ser un día muy especial, no solo para mí, sino que también para mi familia. El crecimiento que me dio el pueblo de Guatemala es algo que estoy muy, muy agradecido. Y de una u otra forma voy a poder devolver ese gran cariño, ese agradecimiento que me dieron. Y ahora con este tipo de reconocimientos hace de que los deportistas tengamos ese incentivo y sobre todo ese compromiso de seguir luchando por nuestro país. Y que lleven el mensaje a las demás personas, a los demás deportistas y a las demás personas, de que juntos vamos a sacar nuestro país adelante y ponerlo en el lugar donde se merece. El reconocimiento como guatemaltecos destacados fue para atletas olímpicos y paralímpicos, a quienes se les exhortó a continuar con la labor y agradecerles su aporte al deporte guatemalteco. Gracias.